¡Suscríbete al canal! ¡Tú fuiste! ¡Oh, oh! ¿Pero por qué me echas la culpa a mí? Lo hiciste, ¿verdad? Ya lo sé. Estás envidiosa de mí. Porque Yusuf me ama. ¡Ya basta! No le hables así. ¡Ella lo hizo! ¡Sé que me odia! ¡Todos aquí me odian! ¡Se lo voy a decir a Yusuf! ¿Qué? Ah... Yo lo saqué. Tu vestido no es tan especial. Y te vamos a comprar uno igual. ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Ah? Tú eres una pobretona. ¿Nalan? Respeta mi casa y ponte en tu lugar. Mi lugar es privilegiado. Esto me pasa por ser una mujer educada y no traer un baúl y dejarlo con llave. Escucha, no intentes parecerte a mí. Solo eres una pobre niñita rechoncha. Quiero que te vayas de aquí. Muy pronto. No me interesa vivir aquí. Pronto me llevaré a Yusuf conmigo. ¿Síxec? ¿Qué te pasó? Espera, ¿qué te hicieron? ¿Qué le pasó? Cosas de chicas. Tranquilo, yo me encargaré. Niña estúpida. Era mi vestido favorito. Es una torpe, además de ser una ladrona. Mira mi vestido. Tiene una mancha. Oye, Yusuf lo arruinó. Lo sacó sin mi permiso. Se lo llevó y me mintió. ¿Le hiciste llorar por una mancha? No es un vestido cualquiera. Me costó una fortuna. ¿Y eso qué? Yusuf vale mucho más. A ella le gusta fastidiarme. Ella quiere algo contigo. Está celosa y quiso molestarme. Síxec, es una buena mujer. Pero Yusuf, me manchó el vestido a propósito. ¿Y qué si lo hizo, Nalan? ¡Ya basta! Hay cosas que son peores. ¿Por qué fuiste a esa casa? Hablé con el tío de Ada. ¿Por qué razón lastimas a la gente? ¿No ves que ese tipo es un hombre peligroso? Descargará su rabia contra su sobrina. ¿Por qué no piensas en los demás? ¿Por qué razón eres así? ¿Por qué dañas a todo el mundo? ¿Y tú por qué rayos defiendes a todos? ¿Por qué no me das algo de crédito? Prometiste que ibas a cuidarme. Que siempre ibas a tomarme de la mano. Debes cumplir tus promesas. Eso se lo prometí a una chica de buen corazón. ¿Comprendes? Y tú distas mucho de aquella mujer. No te vayas. Estaré perdida si te vas. Yo... Yo no sabía lo que hacía. Está bien. Te prometo que no volveré a molestar a nadie. Te quiero mucho. Juro que te amo. Lo siento tanto. Lo juro. Seré considerada. Nunca me abandones. Perdóname. Dijiste que no me dejarías. Está bien. Dejaré a Ada en paz. Estaré. No. CC por Antarctica Films Argentina